Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0707, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0707 se refiere a un problema en el circuito del sensor de rango de transmisión bajo. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado una señal de voltaje baja en el circuito del sensor de rango de transmisión. Este sensor, también conocido como interruptor PRNDL, detecta la posición de la palanca de cambios y la comunica al sistema de control de la transmisión. Síntomas del código P0707. 1. La luz de Chuck Engine podría encenderse en el tablero. 2. Los indicadores de marcha en el tablero podrían no coincidir con la posición real de la palanca de cambios. 3. Problemas para arrancar el vehículo o no poder cambiar de marcha. Causas del código P0707. 1. Sensor de rango de transmisión defectuoso. 2. Cableado o conexiones eléctricas del sensor dañados. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0707. 1. Reemplazar el sensor de rango de transmisión si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones relacionadas con el sensor. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 3. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. Así que tengo 12 experimentos. 7. 8. 9. 10.